Sanando la relación con nuestros padres Por Aguamarina ¿Cómo es la relación con tu padre, con tu madre? ¿Distante? ¿Con reproches? ¿Equilibrada? ¿Poco libre? ¿Dependiente? ¿Te has planteado alguna vez cómo te relacionas con ellos? La huella que dejan nuestros padres en nuestra personalidad, así como los patrones de comportamiento que nos fijan sin darnos cuenta desde pequeños, es tan trascendente para nuestras vidas que conviene hacer un trabajo de indagación personal profunda, al menos para darnos cuenta de esas cargas que todos absolutamente llevamos, entenderlas y poder redimirlas. Existe un ritual de sanación, un rito de reconciliación, que nos puede venir muy bien a todos los que nos esforzamos por ser padres conscientes. Porque como dice Daniel Gavarro, un sherpa espiritual, al reconciliarte con tu madre y con tu padre, recuperas tu libertad. Puedes imaginar a tus padres ante ti o pedir a dos personas que representen este papel, o colocar dos sillas u otros objetos por ellos. Tienes que inclinar la cabeza ante ellos. Lo tienes que sentir. Te ayudas con la respiración. No es un ejercicio mecánico ni lógico. Debe ser desde el corazón. Escribe dos cartas independientes. Una a tu madre y otra a tu padre. En ellas debes plasmar todo lo que necesitabas y no obtuviste. Todo lo que querías decirles y no te atrevías. Todo lo que deseabas cambiar y no podías. Todo lo que no soportabas. Todos los temas pendientes. Se trata de escribir una carta para cada uno de ellos en las que te des permiso para abrir la compuerta de frustraciones y cosas reprimidas de tu interior. Hazlo con entrega, con sinceridad, sin engañarte, sin miedo. No te calles nada. No importa si aparecen cosas feas, o insultos, o rabia, o tristeza. Si no expresas lo negativo, se enquista dentro de ti. No hay prisa por acabarlas. Puedes dedicar varios días a esta tarea si lo necesitas. Algo que debes tener muy claro en este ritual es que estas cartas son privadas, solo tuyas. Nadie debe leerlas por ningún motivo, ni mucho menos tus padres. Quema las cartas. Junta ambas cartas y quémalas en algún recipiente donde puedas conservar las cenizas. Después, pon las cenizas en una bolsa. Busca un lugar de la naturaleza, que sea hermoso, que te guste especialmente, donde puedas realizar unos minutos de meditación. Cuando toda tu atención esté centrada en tu respiración, haz esto. Visualiza a tu madre, convertida en una niña de dos o tres años, que llega a este lugar tan bello. Es una niña muy pequeña, es inocente y está indefensa. Habla con ella. Pregúntale cómo es su infancia. Cómo la cuidan. Qué miedos tiene. Qué necesita. Date cuenta de que ella también es una niña indefensa y que ha sido víctima de su entorno. Cuando puedas verla con ternura, dale un beso y déjala marchar. Visualiza ahora que llega tu padre, convertido en el niño de dos o tres años que fue. Mira lo perdido e indefenso, inocente, tierno. Date cuenta que ha sido víctima de su entorno. Pregúntale qué necesita para ser feliz. Cómo lo tratan los adultos. Cómo es su vida. Cuando lo puedas ver con ternura, puedes besarlo, acunarlo. Despídete de él y deja que se vaya. O si lo deseas, hazlo muy pequeño e introdúcelo dentro de tu corazón. Antes de acabar la meditación, vuelve a centrar tu atención en la respiración. E imagina que atraviesas, como si fueses un rayo de luz blanca, el tiempo. Y te proyectas feliz y notando el amor y la energía que eres en el futuro. Al acabar la meditación, busca un rincón hermoso para depositar las cenizas de las cartas. Si lo deseas, puedes dibujar con tu dedo un corazón o un pájaro que se aleja volando libre, usando las cenizas como pintura. Es un ritual sanador muy intenso y, como te hemos dicho, de una gran trascendencia para ti. Te animamos a que lo intentes. Es un paso más hacia la vida conectada y consciente. Del blog de micasaalmundo.com Agua Marina Frases para meditar Aceptar al padre y a la madre quiere decir permitirles ser como son. Desear ayudar a cambiar a la madre o al padre es no aceptarlos como son. Lo que me molesta de mi madre o de mi padre habla de mí. Ninguna relación tiene culpa, a pesar de las apariencias. Al perdonar, obtengo el perdón, obtengo la libertad. Yo ya soy. De Daniel Gavarro De Daniel Gavarro